Ya estamos de vuelta y es momento de seguir con las noticias del cine antes de ir a los estrenos, tenemos estrenos muy interesantes también, pero hablando más de esta cuestión de James Bond que ya habíamos mencionado en el programa pasado acerca de la salida de Danny Boyle, resulta que también reportes indican que uno de los que están en la lista y que es de los principales es nada más y nada menos que Edgar Wright, el encargado de dirigir la nueva entrega de Bond, no sé qué te parece el nombre de este director. Digo, yo creo que Edgar Wright, creo que lo he dicho aquí anteriormente, me encanta cómo dirige, creo que es de mis favoritos, pero yo creo que si sacaron a Danny Boyle por diferencias creativas, yo creo que Edgar Wright no es la persona indicada para meter, ¿no? O sea, porque él mismo tuvo como que un problema de este tipo con Marvel en su participación con Ant-Man, entonces, ¿por qué? O sea, digo, si tienes un director con un estilo tan característico, yo creo que no vas a querer que dirija una película como James Bond, ¿no? Sí, digo, a mí también me gusta el director, tampoco lo veo mucho haciendo una película de James Bond, menos entrar en estas circunstancias que, como tú dices, que hubo diferencias creativas con el otro director, pero como quiera se me haría interesante ver su toque dentro de esta franquicia, lo que me da mucha atención, ahorita que estaba leyendo algo acerca de James Bond, es que decían que al parecer tanto Daniel Craig como la productora de James Bond lo que quería era matar al personaje de James Bond, de Daniel Craig, y ahí como que al final, antes de los créditos, poner a Idris Selva como no James Bond, lo cual es completamente un rumor de tabloides, pero no sé, no se me hace lógico esta cuestión. No, no tiene, la verdad, como que ningún tipo de sentido eso. Y que luego se salió Danny Boyle. Ajá, digo, tiene buen punto, no, o sea, si no quieres como que un final así para tu película, pues te sales, ¿no? O sea, ya no lo haces. Pero, pero no, o sea, no tiene sentido porque este no es como que un multiverso donde hay como que varios, este, James Bond, digo, obviamente los hay, o sea, lo ha habido a través de los años. Tienes actores, pero es el mismo James Bond. Exactamente. Aunque a veces son, es como, por ejemplo, este Daniel Craig fue como un reboot de la franquicia. Sí, 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 por supuesto. Pero no hay necesidad de hacer esto de que matar a uno y que alguien tome la batuta. Ajá, sí, no se le acómoda esas historias de Spider-Man, donde saben como que varios Spider-Man de los universos. Ajá, Miles Teller. Ajá, y es como que, pues no, o sea, no hagas eso, no tiene mucho sentido que quiera hacer eso Sony, pero, pues es Sony, ¿no? O sea. Digo, esto es un rumor, no, no estamos diciendo que sea cierto, pero de caso sea cierto, pues no, no, no siento que estaría padre y no fuera algo revolucionario, así como que revolucionaría el, la franquicia de James Bond. Lo que sí, pues el cambio, obviamente, de Daniel Craig a Idris Elba, sin necesidad de esto, sí cambiaría mucho. O a Gillian Anderson también, que fuera mujer. No, no quiero que sea mujer, disculpen, pero no quiero que sea mujer. No quiero que sea mujer. Tú tienes algo acerca de Star Wars. Bueno, resulta que también para el episodio 9 de Star Wars, una de las películas también, yo creo que no tan esperadas ya, porque pues los fans no les gustó el episodio 8. Resulta que se une al elenco Matt Smith, este actor, a quien, pues más conocido por haber interpretado a Doctor Who, uno, un personaje que sí cambia mucho, este, de ahí, de actores, este, igual que James Bond. Y también en la serie The Crown actualmente, bueno, creo que ya esta temporada ya no va a salir, pero salen las primeras dos. Y pues sí, se anunció, no se sabe exactamente quién va a ser este, a quién va a interpretar, o sea, qué personaje va a ser, pero se une a estos actores, a Daisy Ridley, a John Boyega, a Oscar Isaac, que ya están, pues ahí confirmados para estar en la película. Y también por ahí, hace unas semanas se informó que Keri Russell, también una actriz que me encanta mucho, este, ya se unió a esta película. Y pues ahí está Matt Smith, para los que sean fans de él, de Doctor Who, pues ya lo van a poder ver. Que esta entrega sería el cierre de la trilogía nueva de Star Wars, y que al parecer después de aquí serían a explorar nuevas historias con distintos personajes. Sí, a ver qué pasa. Y bueno, finalmente también tenemos una serie de Amazon, que fíjate que el de ayer se presentó el teaser, la serie se llama Un extraño enemigo, es una serie mexicana, creo que es la segunda serie mexicana original de Amazon Prime. Entonces vamos a ver un poquito de este teaser, y ahorita platico de qué trata. Bueno, aquí estamos viendo este teaser de Un extraño enemigo, esta serie original de Amazon Prime, que como se pudieron imaginar por este pequeño teaser que hay allí, la serie pues nos va a contar un poco de la historia del 2 de octubre de 1968, de todo este movimiento que hubo en esta fecha, y precisamente se va a estrenar ese mismo día, ¿no? Esta serie, entonces va a ser como que interesante este guiño que Amazon está haciendo para esta serie, y va a contar de ocho capítulos, es dirigida por Gabriel Lipstein y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. Entonces, pues si les interesa ver un poco más de esta historia, obviamente va a ser ficticia, no va a ser como que la biografía de ningún personaje que vivió en la vida real, pero pues si les interesa ver un poco más de cómo se vivió el 2 de octubre de 1968, pues vean esta serie en Amazon Prime. Para que estén pendientes a esos que no les gusta tanto La Casa de los Flores y ese tipo de dramas. Quedan un distinto tipo de historias. Unas historias diferentes mexicanas. Pero vámonos a los estrenos de esta semana. La primera película que les vamos a hablar el día de hoy se trata de Alpha. Veamos el tráiler y ahorita comentamos acerca de esta película. El tráiler y el tráiler y el tráiler. Mi padre me siempre me dijo... ...que no es seguro. y cuando no hay más líderes que seguir debes ser uno y 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 bueno en esta historia vemos algo así como el inicio de la amistad entre el perro y el humano de hecho eso dice como que el póster no dice como que mira los orígenes de de cómo el hombre conoce a su mejor amigo no vayan a creer que es basada en hechos reales es película de terror obviamente es alguien que creó esta historia de una forma de una forma de pues de inventarse algo 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 así que posiblemente en algunos momentos sucedió esta alianza entre las tribus indígenas o las tribus antiguas que bueno específicamente específicamente vamos a hablar de esta película porque ya me voy a ir a otras cosas en esta en esta tribu cada 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 cierto tiempo los los hombres de de este lugar tienen que salir a cazar búfalos pero es un viaje de varios meses entonces pues no todos vuelven a casa como ya lo verán en esta película y aquí el líder el alfa de esta tribu nunca dicen nombre de la tribu ni nada verdad no dice nada pues va con su hijo por primera vez y su hijo lo dan por muerto ya que un búfalos lo ataca se cae a un precipicio y queda como que en la mitad de 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 arriba y de abajo y ya no despierta ya no despierta entonces se tienen que ir porque va a venir también el invierno donde va a cubrir todo de nieve y no pueden esperar mucho hacer este esperar mucho antes de de marcharse porque también la tribu las mujeres están esperando aparte se ve pues ya muerto se ve muerto se ve completamente muerto entonces sí pues ya le hacen como que su tributo su tumba por ahí y resulta que no que este chavo pues está vivo como pudieron ver ahí en el trailer y pues ahora tiene que regresar a casa y en este trayecto pues como que unos lobos lo atacan él hiere a uno y ahora pues empieza como que a cuidar de él pero fíjate la similitud porque también la manada de los lobos lo dejan a él ahí muerto y entonces como que al ver esta conexión él decide no matar al lobo y llevárselo y también tratarlo de curar mientras él también se rehabilita en una cueva y ahí pues inicia la amistad entre estas dos criaturas que está bonita es una película bastante bonita la verdad es que esta historia digo no es algo nuevo por ejemplo en sí la historia me recuerda un poco a The Revenant la del renacido de Leonardo DiCaprio pero sí o sea yo creo que que está bien la historia me conmovió o sea si hay partes que es como que ay mira el perrito o sea no sé el lobito soy ese tipo de persona que llora más con perros que con humanos y sí pero creo que lo más interesante de esta película es el aspecto visual totalmente completamente tanto la fotografía como los efectos especiales y la mezcla esta que hacen entre las distintas escenas o en los brincos de tiempo claro estas como si se las se me fue el nombre pero bueno ahí te los menciono como juegan con las luces con las estrellas con las obras boreales este es algo hermoso es como un evento verlo en el cine claro y eso es lo que más más te llena más te apasiona y te sientes dentro de esta historia sí de hecho o sea yo creo que eso es lo que más desde un principio como que me recordó un poco a 300 la manera que está como que este enfrentamiento que hay entre los hombres de la tribu y estos búfalos e incluso muchas muchas otras imágenes que están como en cámara lenta sí o donde se ven mucho los colores puedes apreciar mucho las texturas claro si tiene como que ese ese feel de 300 digo a final de cuentas si hace algo muy diferente las transiciones lo que quería mencionar es que hay unas transiciones muy creativas eso siempre me fijo mucho en las películas cuando lo hacen y aquí lo hacen maravillosamente sobre todo hay una donde brincan de tiempo este de varias semanas de varias semanas o meses no sé donde están caminando en un punto y la cámara se va muy lejos muy lejos mientras las estrellas se mueven del lugar la luz la luna y llegan a una a una cueva y ya están ahí estos estos integrantes de esta tribu claro y es algo hermoso sí es impresionante tengo entendido que esta película en Estados Unidos estuvo en IMAX cuando se estrenó aquí no sé si vaya a estar digo nosotros no lo vimos en IMAX pero estaría interesante no ver cómo sería una pantalla así de gigante porque tiene como estas cuestiones de los documentales donde te muestran mucho es que hablando de documentales al inicio empieza de la nada Morgan Freeman a narrar porque no sabemos porque no sale en la película solo da unos tres diálogos al principio y unos tres diálogos al final y es todo y sale de la nada no es necesario y te arruina la sensación de la producción sí o sea ni siquiera tiene como que que algo que ver no con lo que acabas de ver o sea dice cosas que 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 ni al caso y no o sea no entiendo por qué Morgan Freeman o sea en las películas donde sale que lo usan para voice over ok pues es una película protagonizada por Morgan Freeman pero aquí ni siquiera o sea no sé si ni siquiera produjo así no creo o sea simplemente fue como que oye como ya somos para darle un toque a esta película no pues habla de Morgan Freeman y son cuestiones innecesarias lo que dice al principio te lo muestran ajá o sea tú lo entiendes sin que te lo estén explicando no pero ahí va el Morgan Freeman a explicarte las cosas y luego al final a decir una enseñanza que nada que ver con lo que vimos yo pues a esta película si le doy una estrellita no sé tú que le das a esta producción yo le voy a dar estaba muy entreirme con eso pero yo creo que le voy a dar un pulgar arriba creo que es una buena película creo que por ahí tiene algunos defectos que estábamos hablando hace rato este que sabes que si también le voy a dar un pulgar arriba la estrella es la máxima que tenemos aquí verdad si quería una antes de la máxima bueno que esperabas después de la estrella un sol o algo así bueno un Morgan Freeman la cara de Morgan Freeman pero creo que o sea vale la pena como que hablar un poquito de esos defectos que son como que como se al final de la película como que no no resulta ser lo que tú esperas o sea falta algo más como que ese punch o sea como que te esperas como que ok pues va a ser algo de tanto que hemos visto que ha sufrido estos dos personajes este va a ser como que algo más emotivo más emotivo como que más chido y no termina como que si baja un poco pero bueno ahí está esta recomendación de Alfa vámonos a un corte comercial y regresamos con más estrenos de esta semana